En aquel lugar del mapa de la América Latina Ha llegado de muy lejos, puede ser que de la China Puede ser que de Catanga, o del Tíbet, o del Congo Mas lo cierto de esta historia es que han visto un alibombo Alibom, bom, 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 pera, alibom, bom, 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 pa Alibom, bom, 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 pera, alibom, bom, 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 pa Para unos era un plato, para otros un gran globo Y otros muchos discutían, es cuadrado, no, es redondo Parecía un gran tapecio, o tal vez mejor un rombo Pero todos coincidían, tiene forma de alibombo Alibom, bom, 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 pera, alibom, bom, 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 pa Alibom, bom, 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 pera, alibom, bom, 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 pa Es de plata, dijo un niño, otro dijo, no, es de plomo Es de una materia extraña, blanquecino como un hongo Pero había quien juraba, esas cosas del demonio Mientras que veloz cruzaba por el cielo un alibombo Alibom, bom, 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 pera, alibom, bom, 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 pa Alibom, bom, 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 pera, alibom, bom, 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 pa Y la gente stregonaban, es de Venus o es de Marte Ese trasto que volaba dando vueltas en el aire Se creyeron que era un ovni, pero fueron unos tontos Porque solo se trataba del anuncio de alibombo Alibom, bom, 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 pera, alibom, bom, 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 pa Alibom, bom, 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 pera, alibom, bom, 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 pa En aquel lugar del mapa de la América Latina Ha llegado de muy lejos, puede ser que de la China Puede ser que de Catanga, o del Tíbet, o del Congo Mas lo cierto de esta historia es que han visto un alibombo Alibom, bom, 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 pera, alibom, bom, 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 pa Alibom, bom, 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 pera, alibom, bom, 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 pa Puede ser que de Catanga, o del Tíbet, o del Congo Mas lo cierto de esta historia es que han visto un alibombo Alibom, bom, 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 pera, alibom, bom, 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 pa ¡Bad!